Con todo respeto, con todo cariño, va para todos ustedes. Año de sesenta y cinco presente la tengo yo, con fecha veinte de marzo, esta tragedia pasó. Un baile se celebraba, ya se sabía donde quiera, esto pasó en San Isidro, el municipio de Hiela. Un sábado por la noche, no se le puede olvidar, se mataron dos amigos nativos de ese lugar. Así sería su destino, la hora se le llegaba, austinó como auxiliar, con todo el dios se encontraba. Se agarraron a balazos, al fin ya no eran amigos, pausino quedó tirado, prohibido, muy mal herido. Toda la gente corrió, sin saber lo que pasaba, austinó ya estaba muerto, prohibido que se quejaba. No se murió, luego, luego, lo llevaron a curar, la victoria de Tamaulipas, allá murió en la hospital. En el albercalón, en la nombra, allá con sus familiares, así se terminan todos, no quedan rivalidades. Los dos andaban parejos, traían muy buenas pistolas, así acabaron dos vidas, quedando dos viudas solas. Vuela, 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 palomita, por donde quiera que tú andes, aquí termina el corrido de Martínez y de Hernández. Ahí quedó esta tragedia. Gracias, muñeca. En el rancho las tranquitas se las hallaron cispiando, y le dice don Juan Diego, tomas mano al balazano. En el rancho las tranquitas se las hallaron cispiando, y le dice don Juan Diego, tomas mano al balazano. Ese señor don Juan Diego, ese fue el que le abrazó, en su caballo me la don, y la silla le apretó. Ese señor don Juan Diego, ese fue el que le abrazó, en su caballo me la don, y la silla le apretó. Y de allí se dirigieron a ese rancho del ciprés, y van a ver unos toros que lazaron otra vez. Y de allí se dirigieron a ese rancho del ciprés, y van a ver unos toros que lazaron otra vez. Ese caballo melado que le decían la rosita, en el Juan Diego la saba, una que otra oreja mía. Ese caballo melado que le decían la rosita, en el Juan Diego la saba, una que otra oreja mía. Adiós rancho las tranquitas, adiós Juan Diego afamado, esos toros del ciprés, ese caballo melado. Adiós rancho las tranquitas, adiós Juan Diego afamado, esos toros del ciprés, ese caballo melado. Y el ciprés, ese caballo melado. ¡Más lo otro! Recorando lo que tuviste en mi vida. Hace tiempo que yo barro sentimiento. Porque mi alma, pobre mi alma, no te olvido Nuestras vidas son ahora muy distintas Eres viento y yo sigo siendo tuyo Es mi vida, que tanto mi querida Y lleva, que lleva el alma tanto tuyo Dime, que me diste pie, tarita Veo, que me tienes empujado Porque la época también estaría Solo mi cariño no ha cambiado Oye, oye, oye Vamos, reales de Yera, Tamaulipa Y o huasteco, 100% Tamaulipa Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Que me diste pie, tarita Oye 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 Que me diste pie, tarita Oye 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 Aquí es abajo de una bolita enramada de carrizo Desde el ejido San Isidro de Yera, Tamaulipa Por aquí están tocando lo que son Los pavos reales de Yera, Tamaulipa Pura música huasteca Espero que estén disfrutando de este video Para toda la familia de Oaxaca A toda la gente que está por allá Ahora sí que que esté viendo este video Pues les mandamos muchos saludos Dios los bendiga mucho Y aquí estamos Ahora sí que grabando Los 15 años de Laura Itzel Desde San Isidro de Yera, Tamaulipa Y arre por que se alcanza Uuuh, y no más Para otras partes Al buscar de los amores Viviremos muy felices Sin envidias y rencores Mira, mira, esos ya andan bailando Abrazados también Ahora va la foto del recuerdo